Hola mis amigos, bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal. Seguimos estudiando la lección de la escuela sabática y para hoy miércoles el tema es de engañador a príncipe. Vamos a estudiar un poco la historia de Jacob, de cómo la gracia de Dios lo alcanzó a pesar de haber tomado decisiones equivocadas. Jacob era el segundo hijo de Isaac y la bendición de la primogenitura le correspondía a su hermano mayor Esaú, solo que Esaú no era espiritual, no valoraba la bendición espiritual y Jacob sí lo valoraba. Así que Jacob, inducido por su madre Rebeca, tramaron un plan para engañar a Isaac, su padre, y así obtener la bendición espiritual, la primogenitura. Pero esto trajo consecuencias para Jacob, porque una vez que engaña a su padre Isaac, tuvo que huir de la casa, porque Esaú al ver lo que Jacob había hecho, cruzaba por la mente de Esaú la idea de matarlo. Así que Jacob estuvo alejado de sus padres y nunca más volvió a ver a su madre. Y después de 20 años, llegó el momento en que Jacob debía regresar a su tierra, a Canaán, y allí ocurre ese encuentro de Jacob con Dios, donde la gracia de Dios lo alcanza y lo transforma. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 32, el versículo 24, leemos lo siguiente. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 26. Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que esa lucha de Jacob allí con el ángel en Peniel, esa lucha allí de oración, Jacob quería la bendición espiritual, la primogenitura que tanto había anhelado. Y en ese encuentro allí con Dios, Jacob se humilló delante de Dios, Dios confesó su pecado, se arrepintió y se entregó completamente a Dios. Y el Señor le dijo, déjame. Pero Jacob, agarrado del Señor, le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el Señor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, soy Jacob, soy un engañador. Y ahí el Señor le dice, ya no serás más un engañador, porque has peleado con Dios y con los hombres. De ahora en adelante te llamarás Israel. Eres un príncipe ahora para Dios. Qué maravilloso cómo la gracia de Dios alcanzó a Jacob a pesar de sus errores. Y la hermana Elena, allí en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 197, ella lo describe de esta manera. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. Qué maravilloso cómo la gracia de Dios alcanzó a Jacob. Él permitió que la gracia de Dios lo alcanzara. Y tenemos allí en adelante a un nuevo Jacob lleno de la bendición de Dios. Jacob se consideró siempre un extranjero y un peregrino por esta tierra, al igual que su abuelo Abraham y su padre Isaac. Cuando llegó el momento de su muerte, Jacob pide que lo entierren en la cueva de Mazpela, allí donde estaban también enterrados sus padres. Esto lo leemos en Génesis capítulo 49, versículo 29 al 31, dice. Y Jacob les mandó y les dijo a sus hijos, les mandó y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Frón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Mazpela, al oriente de Madre, en la tierra de Canaán, la cual compró a Abraham con el mismo campo de Frón, el Eteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Así que cuando llegan los días para Jacob descansar, ¿verdad? Él lleno de la confianza de Dios, su fera robusta ahora, él pide a sus hijos que lo entiendan también allí, en la cueva de Mazpela. Esta historia de Jacob, queridos amigos y hermanos, es una historia maravillosa de la gracia de Dios, porque a pesar de las equivocaciones, de las malas decisiones que Jacob tomó en su vida, él permitió que la gracia de Dios lo alcanzara y pasó de ser un engañador a ser un príncipe de Dios, atesorando tesoros en esta tierra. Por eso, mis amigos, nosotros también hemos cometido muchos errores en el pasado. Tal vez hoy, en el presente, también los estamos cometiendo, pero así como esa maravillosa gracia de Dios alcanzó a Jacob y lo transformó, lo perdonó, y lo transformó en un príncipe para Dios. También esa maravillosa gracia de Dios está disponible para ti hoy, mi amigo, mi amiga, mis hermanos. Dios quiere perdonar tus errores, el Señor quiere perdonar tu pasado, Él quiere darte una nueva oportunidad, una nueva vida para que atesores riquezas para el reino de los cielos. Por eso, ve a Él así como estás. Él quiere darte sabiduría a través del Espíritu Santo para que tomes las mejores decisiones ante los desafíos que enfrentas en tu vida hoy. Vamos a orar por eso. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por dejar registrada la historia de Jacob con sus altos y bajos, las malas decisiones que tomó en su juventud, y eso le acarrió consecuencias a tal punto que tuvo que huir de su casa y vivir alejado por 20 años lejos de sus padres. Nunca más volvió a ver a su madre Rebeca porque ella falleció mientras él estuvo alejado de su casa. Señor, muchas gracias porque así como tu gracia estuvo dispuesta, tu amor infinito estuvo dispuesto a transformar, a alcanzar, a perdonar a Jacob. Hoy también, Señor, tú abres brazos de misericordia, de amor, de gracia para con nosotros. Estás dispuesto también, Señor, a perdonar nuestro pasado, nuestros errores, nuestros engaños, y transformarnos en un príncipe, en una princesa para ti, Señor. Padre, aquí estamos, tal cual como somos. Tómanos enteramente para ti, Señor, y transformanos, transformanos de tal manera que podamos ser hombres y mujeres, que hagamos tesoros para el reino de los cielos. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi amigo, por el tiempo que pasamos junto aquí, reflexionando en la lección de Escuela Sabática. Te agradezco por gentileza. Si no te has suscrito a mi canal, lo hagas. Y compartas este material, si gustas de él, con tu contacto. Y nos vemos mañana con la bendición de Dios. Paz sea contigo.